Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Señoras y señores, a partir de este momento, sus hormonas y sus sentidos se activarán al 100%. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, como cada jueves y en punto de las 8pm, a este su programa cómico, mágico, no musical, Compadres Bar, el programa más irreverente de Guanatos FM, los dejamos en compañía de sus compadres Abraham, Yorkis y... ¡Comenzamos! Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a su programa, Compadres Bar, compadre, ¿qué onda, cómo andas? Buenas noches, pues irá aquí de vuelta. Es todo, compadre, ya después de unos, no sé, compadre, ¿cuántos problemas tenías que andabas ausente? Como dos, ¿no? O tres. Están jugando a las escondidas, tú y la comadre, ¿qué onda? Sí, yo creo que... Acabo de descubrir que ya le caigo mal. Por eso... Que como confirmé que hoy se venía, ella dijo, no voy. No voy. O sea, como que le caigo mal desde que le generé conflicto con la gente de Monterrey. Con la gente de Monterrey. Oye, que andaban aquí, no sé si ya se fueron o no, compadre. Oye, pero que sí, que se la tomaron muy a pecho, compadre, que... Sí, se agüitaron, pero nada, aquel puro cotorreo, ya les dijimos que no era cierto, pero bueno. Pues bienvenidos a este su programa, compadre, se acabaron las vacaciones ya, compadre, no sé cuántos días faltamos, una semana, dos semanas, ¿no? ¿Aquí? ¿Faltamos? Sí, creo que dos semanas. ¿Una? No sé, ya ni sé, pero bueno. Sí, además fue la santa, ¿no? Porque ustedes sí vinieron. ¿Un antes? Un antes, sí. Creo que sí, ya ni me acuerdo, pero bueno. Sí, aquí estamos ya listos para darle, qué bueno que están aquí con nosotros, acompañándonos, ya saben, mándense un mensajito a través de nuestras redes sociales, la página de Compadres Bar en Facebook, para que echen cotorreo con el tema que tenemos el día de hoy, compadre, un tema que yo creo que más de alguno nos ha alcanzado ahí a un remedio de esos que los que... Que salen ahí, muchos en Facebook, en Twitter, no, en Twitter no, en los memes, más que nada, en TikTok, hay cosas que hacen, ¿no? Este, dice el tema, ¿tú qué sabes de pobreza si nunca has? ¿Tú qué sabes de pobreza si nunca has? Digo, se presta para el cotorreo, aunque, digo, realmente no es, no es así como que con el afán de etiquetar, o sea, no hay... No, 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 es cotorreo de... Es echar nada más el cotorreo, ¿no? Cosas que han pasado, que hemos echado, que chingue. A todos nos ha pasado a andar cortos de presupuesto. Sí, que esto, ay, cabrón, oye, este, yo que la más, la más común de todos, compadre, es echarle agüita al botecito de champú, ¿no, compadre? Agüita al botecito de champú. ¿Qué estás? Sabes, sabes que no va a funcionar, pero tú le echas agüita al bote del champú. Al bote del champú. Sí, no, 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 oye, algo que nunca van a hacer los políticos, yo creo, ¿no, compadre? Echarle agüita al champú, eso no. Ah, esos cabrones. O los futbolistas, ¿no? También, ¿cuándo le van a echar agüita? No, eso no lo van a batallar. Pero fíjate que a lo mejor nos ha pasado, compadre, y a lo mejor en ocasiones puede ser que no sea por, por la, por cuestión de pobreza, sino que puede ser que, ese puede ser porque a lo mejor se te olvidó. Sí. Sí, que esto, no, mami, yo compré el champú, cabrón. Sí, 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 que te metes a bañar y le das los golpecitos y valió madre, nomás avienta ahí, pinches, tres gotitas tú, pues, ahorita lo, lo solucionamos esto. Otro de los tips, hablando de lo del bote de champú, es cuando ya sientes que se va a acabar, ponlo boca abajo. Cierto, para que empiece todo, para que empiece a escurrir todo. Pues ahí está el tema, para que participen con nosotros, ya saben, a través de nuestro WhatsApp, también pueden mandar sus mensajitos, el número es el 3317-2801-13, 3317-2801-13, manden su mensajito de WhatsApp o a través del Facebook, ya saben, pueden mandar su mensajito también para que estemos ahí al pendiente. Ya comenzaron acá a mandarlo, dicen, que saludos a los compadres, y que falta la comadre reina. Sí, pues, hoy se osentó, no, la verdad que puse que andaba enferma, ¿no? Yo digo que anda cruda, ¿no? Más bien, pues, están aquí los de Monterrey, y esto te agarró, y no, ya sabes que, como dicen ellos, le maman al becerro sabroso, ¿eh? Sí, entonces, la comadre le quiso acomodar ahí, no, la gripa, no sé qué, pero para mí que es cruda. Digo que trae ahí un gancho al hígado muy chabrón. Y luego, pues, también le quiso pistear como cuando era joven, y a estas alturas del partido ya tienes que marearle, o sea. Ya, cuando andas aproximándote al cuarto piso, o no sé si ya llegó el cuarto piso, pero... Este, creo que ya llegó. ¿Ya? Ya. Creo que ya pasó el cuarto piso, de hecho. Entonces, yo creo que sí es una cruda. Ajá. Pues, ¿sabes que después del cuarto piso ya las crudas te duran una semana? No, te duran una semana, compadre. Entonces, imagínense, agarró. Cabronas. Mínimo el viernes, sábado y domingo le pisteó, pues, lunes, martes, miércoles, jueves, te voy a traer la cruda como para hasta la semana que entra la banda, llegar aquí todavía a lo mejor un poco de dolor de cabeza. Sí, le pegó machín todo lo que fue la Semana Santa y resucitó como Jesucristo. A lo mejor el domingo. El domingo. ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? Pero valió mal, todavía no se recupera. Sí, no, no, todavía siente que trae ahí clavada la daga. Oye, compadre, también agradecer a nuestros patrocinadores antes de... Creo que tenemos por ahí unas cortesías todavía de los vapores, este, para que... Vamos a dar tres cortesías el día de hoy, compadre. A quien nos diga algo que le ha sucedido o que sabe que es algo relacionado con el tema, que nos mande su comentario y se va a ganar una cortesía. Ahí tenemos tres cortesías. Vamos a dar el día de hoy tres cortesías para los vapores San Juan Bosco. Gracias ahí en Industria, en el mero mero barrio de San Juan Bosco, compadre. Enfrente de un bar que está ahí muy famosito, también en la esquina, con mucha banda que toda la banda conoce. Ahí está, para que participen con nosotros y lleven una cortesía para que vayan a relajarse al vaporcito. Así que, ahí estamos. Así que, a ver, compadre, ¿te dicen algo? Tú una que sepas, compadre, ay, güey, del este, de la pobreza, compadre. Pues, es que hay varias, ¿no? O sea, hay este, por acá nos dicen, ¿qué sabes de ser pobre si nunca escribiste con la punta del compás porque no tenías lápiz? Ah, ya no sé si sea por pobreza o porque, de plano, no mames, no eres cuidadoso con tus útiles. Oye, pero esa nena es, ya está bien, me acuerdo que, ah, no mames, no traigo lápiz. Era, pero está el poderosísimo compás. Sí, compás, y ahora te lo acabas de hacer en tu casa. Oye, ¿cómo que ya haces la compás? Hicimos muchos círculos hoy en clase, vieras cuantos tuvimos el maestro. Aunque ya después salió el compás al que le ponías el lápiz. Sí, ya traía una, y para que le pusieras el lápiz, y ya, no veo falla. Si te olvidaba el lápiz y traías el compás, valía madre, o sea, de todos modos, ya no podías apuntar, compa. Sí, porque de qué te servía ya traer el compás, si no traías lápiz, de todos modos, ya, te llevaban la chinchurria. Así que, saludito a todos los que se están conectando para ver el programa, muchas, muchas gracias. Mándanos un mensajito, ya saben, aquí a través de la página de compadres. Oye, compa, y aprovechando antes de ir haciendo un paréntesis, ¿qué onda? ¿Saliste en estos días o no saliste? No, este, bueno, sí, sí salimos nada más, este. ¿Estuviste algo relax? El jueves. El jueves. El jueves, sí, di vuelta ahí a relajarnos. Un relax. A jiji. A jiji. ¿Qué tal, compa? ¿Estaba lleno más o menos? No, bueno, ese día estaba vacío todavía. Realmente ya empieza a llenarse, yo creo que del viernes a adelante. Sí, pero mucha gente que sale, ¿no? Sí, no, este, pero no, tú. O hay muchos que aplican el Acapulco en la azotea también. Acapulco en la azotea, ese sería otro. Cuando andas corto, pues dices, bueno, pues. Una alberquita y lo mal es que ya está llenando la alberca, está cabrón, ¿no? Sí. Cortan el agua, cortan el agua como premio. Cortan el agua como premio aquí en la gara, los que se quedan. Ah, premio por quedarse, córtales el agua, valió madre. Ese ya ni cómo aplicar el Acapulco en la azotea. No, ese creo que ya no, no aplica. O sea, solamente con una regadera, con una regadera, con una manguerita, compa, nomás ahí. Y te acuestas toda madre. Porque fíjate que ahí, ya en Facebook, ¿quién te renta las albercas? Ahí hay el alberca. Bueno, lo que he visto ahorita que es mucho, pero el brincolín, ¿no? Para los morros, porque pasas por la calle y ves el brincolín. Ah, el brincolín. Y la con agua. El brincolín con agua. Una alberquita ahí para que estén los chavos ahí echándole. Pues cuando no te ajusta para llevar a los chavos a Tobolandia. ¿Existe Tobolandia todavía, compa? Todavía existe Tobolandia, creo. Yo nunca he visto Tobolandia, pero. Lo que pasé por ahí, ahí estaba Tobolandia. Ahí estaba Tobolandia. Me imagino que estaba funcionando. Estaba funcionando. No, ahorita son sus meros de esta época fuerte. No, ni más que no. Porque creo que ahí tiene el agua, el agua media frillona ahí en Tobolandia. Pero fíjate que casualmente, o sea, ahí, ahí este, yo creo que mucha gente que, que a pesar de que de repente está corto el recurso, aplican el Camarena en vacaciones, ¿no? Acampar a la playa. Fíjate que, a mí me comentó un conocido que se ve ido a acampar a la playa, pero ya está organizado el cotorreo porque ya te rentan un espacio bien, bien, bien. O sea, tienes tu espacio. O sea, ahora ya le llaman glamping. Ándale, ándale. Pero en playa sería plan, ¿qué? No sé. Playa, plan, plan, plan. No sé, pero el punto es que, o sea, llegas, tienes tu espacio, ¿sabes qué? Para tu cabaña, llegas con tu casita de campaña, tienes conexión de luz, tienes regadera, tienes, este, un baño y esa es tu área para acampar. A quien le gusta ese cotorreo de acampar, a mí la verdad no se me antojaría ir a acampar en la playa. A mí en lo personal. A mí. No sé si alguien, como aventura. El camarero. Pero, o sea, a mí a quien me lo platicó. Hotel de 500 estrellas. Sí, ese quien me lo platicó, dice, no, estuvo bien padre, bien chido, está bien organizado. Y yo, como que no me veo, será que, no, no sé, no sé, imagínate, no, mi mujer no me la quiero imaginar. Imagínate, compadre, no, sí, cuando vamos a Talpa, que nomás es dos días y a veces reniega un poquito. Imagínate en la playa, con el calor, a ver, como animo que está abierto, se te mete a los zancudos. No, 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 y luego pinche casa de acampar, son bien calientes. No, 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 no me quiero imaginar ese cotorreo, pero bueno. A ver, nos dicen aquí a través del WhatsApp. Miguel Flores, saludos para la... ¿Tú qué sabes de pobreza si nunca has andado en camión dándote baños de pobreza? Sí, el baño de pueblo, el baño de pueblo en el camión, sí, a veces que... Pero fíjate que no siempre es por pobreza, o sea, hay veces que... Hasta por un trayecto que de repente se complica llevar al coche, pues te trepas al... A mí lo que sí uso seguido es el tren ligero, porque estaciona el carro ahí en la estación, hasta una estación, y si voy al centro, mejor en el tren, porque... Y meterte a veces en el coche con el... en el centro es un desmadre. Bueno, yo anduve un tiempo también mucho en el tren ligero, cuando no tenía todavía coche, Este... Y... pero ves de todo, ahí está divertido. Está divertido. Sí, de hoy. Oye, las que van maquillándose, compa. Y aprendes un chingo de habilidades, o sea, yo por ejemplo, las que van maquillándose... No, mi respeto, sé, compa. Mi respeto, sé, porque... Pero... Igual, compa, también puedes dejar... Que el tren va hasta la madre de gente, y ellas todavía sacan la cuchara... Y a enchinarse la pestaña, y van con el... O sea, van sosteniéndose con su... No sé, con su excelente equilibrio que tienen. Y con el espejo y la pintura... ¿Sabes qué es lo mejor, compadre? Con la misma cuchara, se van chingando un yogur al mismo tiempo. O sea, tener yogur acá, desayuno, la chupada y la pestaña, para que quede bien... Bien levantadita. Sí, es natural. Dicen, no, con yogur... Pero es yogur natural. Por eso dicen que ellas sí tienen esa habilidad de poder hacer dos cosas a la vez. O van desayunando, van maquillándose, van agarrándose. No, mi respeto, la verdad, aprenden mucho esa habilidad. No, la verdad que sí... Si ir en el camión es una fiesta, ¿eh? Desde hace poquito... Este, también tomé el de ahí de... ¿Cómo se llama el de periférico? El... Macroperiférico. ¿Cómo se llama? Macroperiférico. ¿Sí se llama así el transporte? Creo que sí. Sí, creo que sí. No sé cómo se llama. Pero también tomé ese. No, sí, o sea... Más los chavos cuando saben que tocan salir de las escuelas, compa. No, no, no. No, pinches mochilados a la hora del día van a caer. Parece guerra de... Y luego no sé por qué... No, y el buqué, el buqué es... Ah, se sabe. Y luego ahorita en tiempo de calor, imagínate, ¿a qué huele un camión? No, no. A las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Pues ahí sí a pobreza, comadre. No, y deja de eso. ¿A qué huele después de las 6 que salen todos de chambear que ya... Toda la banda que ya... Sí, no. Que ya los anda abandonando el desodorante, compa, ¿eh? Imagínate. No, triste. Eso sí está triste para que veas. Está muy cabrón. Este... Muy cabrón. ¿Tú qué sabes de pobreza si nunca tuviste que peinarte con limón? Un limonazo, ¿eh? Y te quedaba la semilla ahí y la violencia de que... O los estos grumitos, los grumitos, estos gajitos, compa, los gajitos. Yo, la verdad, debo de aceptar que sí me peiné con limón de chico. Yo que a todos, mamá, yo también como que me acuerdo que alguna vez sí me llegó este... Pues era por pobreza, ¿verdad? Porque no quería mi jefa que me dañara el cabello. El cabello. Se me hace que no funcionó, compadre. Ah, todo valió. Te faltó más vitamina. Además, sí creo que el ácido del limón me afectó. Te afectó. Puede ser eso. Oye, compa, ¿fue eso? O como tú ya después ya no quisiste peinarte con limón y empecé a echar gel, compa. Valió madre, vete. Hubiera seguido con el limón. Chivitamina. Habría que averiguar qué fue lo que sucedió. Si fue el cambio de fijador. Sí. O puede ser el ácido del limón, compa, como lo mencionas. También puede ser que nos diga alguien más y lo llegaron a peinar con limón. Y también ya estaba vaciándose en el estadio. Sí. Podemos echarle la culpa al limón, compa. Podemos ver que el limón es malo para peinarse. Te dejaba bien fijo el cabello, sí. No se te movían todo el pinche día, compa. No, no, no. Pero puede que, puede tener unas. Pero te quedaba la evidencia. O sea, el humo, la semilla, ahí estaban. Oye, o quien lo usa también para el. El pedo era cuando en tiempo de calores empezabas a sudar. O sea, si de entrada el sudor ya es como. Como que ardorosillo acá en los días. Imagínate con limones potenciados. Sí, a llorar más chico. Y donde te caiga una pinche botita al ojo ya valió madre. Oye, habría quien utilice el limón, compa, con el que te peinas y ya con el que te sobra te la debo sacar también. Porque había también este limonazo. Eso, sí, yo me acuerdo que a veces cuando vas, eh, güey, se te un limonazo, aunque sea, los que andan bien, que los están abandonando el. Si no te gusta por lo menos para el rolón de diez pesos del bodego, ¿verdad? Diez pesos, sí, no manches, échale un pinche. Que son buenos los rolones de diez pesos del bodego, ¿verdad? Fíjate que a mí no me gusta el desodorante ni de barra, ni el rolón, compa, porque no me gusta que deje las camisas manchadas. Yo antes sí lo usaba. Yo uso puro aerosol. Ya ahorita estoy empezando a usar el spray, pero antes, no sé, o sea, como. ¿Te gustaba el? No, el pedo está en que, fíjate, o sea, obviamente, pues, no sé, o sea, de chico, pues había carencias en casa, ¿no? Sí, había que usar de lo que hubiera. De el que traía alguien. Entonces, de repente, no sé si ya cuando te pones algo chido, como que hasta la piel dice, no mames, güey. Este no, este no. Este no, cabrón, y de repente sí me irritaba el de aerosol hasta que di con el que. ¿Con el que era? Y ese ya estaba chido, sí, sí, sí. Sí, fíjate que, no, yo también usé de barra. Pero el tiempo de calor sí, de repente no hay, o sea, esa mamada de que dura 72 horas. Ah, qué chingados, pues, será. Es pura mamada, la neta. No, 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 que, pues, alguien que esté sentado en aire acondicionado. Sí, a huevo, sí. A huevo, sí, sí, creo. Sí, si lees la letra chiquita, dices, si está sentado en la oficina, no mames. Sí, así sí, pero no, ya cuándose en la calle, hay poquito sudor, no. Es más, simplemente con que vayas al gym, compa, y en ese rato te empiezas a abandonar el pinche desorante. Se acaban las pinche 72 horas. Sí, pero si este, la verdad que sí, también yo usé el de barra, pero no, ¿sabes cuál me gustaba? Machín antes, pero el olor, compa, había un split stick blanco como de talco. Este, pero sí, te dejaban las pinches playeras todas aquí, bien marcado, bien gacho, el pinche desodorante. Eso es lo que no me gustaba, se manchaban. Entonces descubrí con el de aerosol, no pasa eso, las playeras no se manchan, entonces quedan toda madre. Entonces dejé de usar. Dicen, por acá, ¿tú qué sabes de pobreza si no conoces la ley del monte de piedad? No, dame. Se la lavó. Si no conoces la ley del monte, la de Vicente Fernández no, la del monte de piedad. Oye, que andaban en huelga, compa, ¿eh? Sí. Como sepas, yo ahí por el que está ahí por, ¿qué es? ¿Gigantes? Gigantes Obregón. 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 Ya cabrón, que veo banderas, así como aquí en Guanatos, que veo banderas. Oye, ¿qué pedo? Si hay huelga y tienes que ir a sacar tus cosas, ¿qué pasa? Pues es que creo que ya les dan un número de cuenta como bancario para pagar, sí. Me imagino que para recoger. Y está cerrado, o sea, ya no podía recoger mi Xbox, ¿o qué pedo? Buen punto, ¿eh? Habría que checar. Ahí, pues me imagino que de momento no. Pero yo creo que muchos hemos recorrido a la ley del monte. A la ley del monte de piedad. Gente que yo, gracias a Dios, nunca se recudió, pero ya abrieron, ¿eh? Porque de hecho, el otro día pasé por una plaza. Yo la verdad es que voy a llevar mis alajas ahí, pero para que me las guardaran. Guárdemelas, por favor, para que no me las van a robar. La caja de seguridad, por favor. Sí, sirve que me van a pagar por tenerlas aquí guardadas. Exacto, exacto, bien, buen punto. Nos dicen aquí, Valentín Cruz, saludos para el programa. ¿Tú qué sabes de pobreza si nunca reciclaste las libretas de la SECU? Ah, huevoso. Sí, que se te quedaba... Sí, que le arrancaba las hojas. Sí, que está, no mames, está nomás, le hace como 20 hojas. Dejas, se las arranco y me la llevo como de 80. Pero fíjate que ahí va pobreza y a la vez también ecología y reciclaje, o sea... Sí, porque también a veces había unos maestros que ni te hacían... Pero tú sabes que la carrilla es la carrilla, ¿no? Ah, huevo, o sea, que no. Es como cuando vas a la escuela y llevas el sándwich o el lonche de huevo y dicen, pinche pobre. No mames, güey, está más rico mi sándwich de huevo que tu pinche... Sí, que lo que puedas hacer. Sándwich de jamón, cabrón. Sí, un lonchito de huevo. El pedo era que al rato... Ah, el pedo era cuando salían los pedos. Y te salían los dedos y te decía, valía madre, como que tú... Entonces ya sabían a quién señalar. Sí, a ver. Te chingaste, güey. Estaba chingado el lonche de huevo. Y aparte, como brujolito. Es el pedorro, sí. Y te cobrujol, no. No, y los pedos salen. No, los pedos salen, pero... Sí, sí, traicionerones, traicionerones, sí. Oye, eso sí delatan, eso sí delatan. Eso sí, no, eso sí delatan, compa. No hay ni cómo decir, no fui yo. No, 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 pues eso. No, mames. ¿De cómo le eches la culpa a otro cabrón, pues eso? Ah, no mames. Entonces siempre es el jodido que te da el lonche de huevo. ¿Qué sabes de pobreza? Si de un taquito callejero te hiciste dos para engañar al cerebro. Ah, güey. No, oye, pero la otra vez me tocó ir a un puesto donde decía, este... O sea, que no era válido que te hicieras. Por el vino a chingarte de... Por el vino a hacer dos tacos de uno, no sé qué pedo. Que la chingada. No sé si sea de broma o algo, ¿no? De broma, pero pues... Pero sí, sí siento. ¿Es cierto? ¿Quién lo ha hecho? Dice aquí, a mí me peinaron con gel, con limón o con gel natural de linaza. Ah, linaza también. Porque el gel comercial hacía daño. Además, teníamos dos limoneros en casa. Posata, tengo mucho cabello, compa. Ah, entonces no fue el limón. El limón no fue, compa. Ah, ya, güey, entonces... El gel, compa. Yo pienso que el gel, sí, ya, güey. Y luego antes el pinche gel traía alcohol. Ya después decían, gel sin alcohol. O sea, que primero traía alcohol y ya cuando se dieron cuenta como que chingaba, dijeron, ah, quítale el alcohol porque anda, como que anda dejando calvo a dos, tres. Entonces, puede que entre uno de esos, compa, te hayan llevado a ti entre los pies, compa. Dicen por acá, ¿tú qué sabes de por eso si nunca le pusiste cucharas de azúcar a tu cereal de maíz oro? Para pensar que eran azucaritas. Al de maíz oro. Unas pinches azucaritas bien perronas. Miren azucaritas, la mamá. ¿Quién se acabó el azúcar, cabrón? No, el pinche diabetes, güey. Ah, también, aparte como premio, sí, no sé. Ese es extra, ese es un... Pero ahí ya va más como de marcas, ¿no? O sea, al final de cuentas sería, le sería, ya digo. No, sí, pero pues es que si tenías del normalito, comprabas de lojuelas, del maíz que venía natural. O del sueltito del tianguis también. Del tianguis también. Fíjate que le voy a comentar... Hay veces que está más rico que... Les voy a comentar, ahorita quizás lo de tianguis, compa. Pues ahí cuando vivían con mis papás, este... Estaba a una cuadra del baratillo. Y entonces los domingos me gustaba ir al tianguis a caminar. Ahorita ya no voy, pero de morro sí me gustaba ir. Y había... Ahorita que hice compras los que vendían este... Los... El cereal así suelto. Entonces, a mí me gusta mucho el... El arroz inflado. El arroz inflado. Sí, buenísimo. Y me acuerdo que seguía, pues yo decía, cómprame, cómprame. No, pues sí, sí, me compraban. Y un día me acuerdo que íbamos caminando y le dije, cómprame. Y ya me dice mi mamá, no, pues ya, nos habíamos pasado. Y me dice, no, no, ve tú. Y yo, no, ¿cómo voy yo? No, sí, ve tú. No sé, estaba morro, tened unos 10 años, yo creo. Y me dice, ve, compra 100 gramos. Y yo llegué y dije, no. ¿Cómo 100 gramos? No, es como 100 gramos. Me andé limitando, ni te hubiera jodido. Me dio vergüenza llegar y pedir 100 gramos. Entonces, llego con la chava y le digo, ¿me das un cuarto? Sí, está bien. ¿Cómo para que vea que sea como una pinche bolsa jumbo? Y empiezo a echarle puños y puños de esa madre. No, como que me da mi pinche bolsota. No, pues ahí voy con mi pinche bolsa de arroz inflado, compa. Que llego a la casa y pues va a empezar una regañada, ¿no? ¿Qué cuánto compraste? Después se rieron de mí, pero primero yo como que sí me regañaron por haber llegado con un pinche bolsonón de arroz inflado. Pero fue por vergüenza, la verdad. Me dio vergüenza. Aparte era para toda la semana. Y después me dio más vergüenza cuando iba a comer pinche bolsa de arroz. Toda la gente se me quedaba viendo. Como que yo en este güey se equivocó y compró más de lo que debía. Pero bueno, eso me pasó a mí por andar comprando ahí en el arroz. Dice aquí, compa. Pobreza es diluir el refresco con agua para que rinda. Argumentando que es para que no te haga tanto daño. Para que no te haga tanto daño. Es que es para que no. Oye, es para que ya se están apuntando para lo de los vapores. Ah, sí, a ver, que nos digan que. José Castellanos dice, saludos compadres bar del Cheta Pizzería y me apunto a la cortesía. ¿Qué saben de pobres si nunca forraron libros con periódico? Ah, no, no. Ah, no, esa sí, no. No, pero yo creo que ahorita si lo borras con periódico puede decir que es algo acá chido, ¿no? Sí. A pesar de que así no hay periódicos. Ahorita ya te lo van a tomar como que ecologista, güey. Sí. Qué consciente. Aparte no sé si todavía existe el periódico. Pero yo creo que ya no hay periódicos. No, ya nada más el pinche solo ofertas. Solo ofertas en la calle. Sí, porque ya creo que de hecho un tiempo creo que el informador hasta dejó de publicar y nada más creo que salió una vez a la semana o algo así ya. El récord ya ves que ya también ya solo es este digital. Sí, ¿no? Entonces. Dicen por acá llevar una caja de cereal o algo así en lugar de mochila. La verdad no me tocó, pero lo he escuchado de personas ya mayores. Bueno, fíjate que yo lo que he escuchado de personas o al menos de mis tíos y todo eso que también pues le batallaron de chicos. No había tanta. Aparte que era una familia muy grande, pues no había tanto recurso y llevaban los morrales en vez de mochilas. ¿Morrales o la bolsa? ¿Se acuerdan de los morrales? ¿O la bolsa del marcado? Esa de costal como a pinche bolsa de. Sí, la bolsa esa de costalito. Sí, de costalito que tienen ahí en el Felipe Ángeles que te andan viniendo. Cierto, eso sí. Ahorita ya la regalan con emblemas del PRI y de morena y todo eso. Sí, ahorita están de moda de regalarlas y ya ecológicas, porque ahora ya todo es ecología como a jugar y ya bolsas de plástico ya no hay que usar, entonces hay que usar este de ecológicas. Cierto, a mí yo también me acuerdo que comentaban eso mis papás o que yo ya que sí, que había muchos que llevaban su bolsita del mandado pues. O tu bolsa o tu morral de yute. De yute. De yute también. Pero si te lo pones ahorita te verías chingón, o sea. Ah, no, coma pues. No mames, qué hipster este güey. ¿Qué marca fue la que sacó un pinche que parecía como un pinche gabardina, ese de gabardina, no, ese pinche chéter de... De jerga, ¿no? Sí, como de jerga, no sé qué pinche marca la sacó. No me acuerdo, pero sí me gustó. Tota madre. Tú mames, aquí las venden güey, más a mí te las dan en 120 pesos. Y tú lo andas dando en miles de pesos güey. Armando Castellano, saludos compadres, saluditos. Este... ¿Qué dice aquí? Si nunca le... Ah, dice... ¿Qué sabes de pobreza si nunca le hicieron un nudo al canzón porque te quedaba grande? Buen punto, buen punto. No, o cuántas veces cosiste los calcetines. Una... Sí, sí. Oye, es que antes se sabía mucho eso, ¿no? De andar remendando, que de hecho había hasta una madre que ponían como un huevito, no sé qué, para... Era un foco. Un foco fundido, bueno. A mí esa técnica me la enseñó mi abuelita para el descanse. Un foco fundido ahí donde estaba la rotura y... Y le dabas. Queda perrón, o sea, ya... Cerraba a través de... No te queda... No te lastima la costura. Ah, qué tan... Y ahorita ya compras calcetines especiales sin costura para que no te vayan a lastimar ni la chingada. Fíjate, cuando pones un pinche poquito le echabas un remendito y... No, pinches calcetines que ya los veas como con días remiendo así. Oye, todos surcidos así. Ah, qué perrones están, ¿no? Ven, Freddy Krueger ahí. Ay, güey, ¿qué es lo que está haciendo? Acá dicen... También... Jaja, mi primera vez que fui a la playa Camarena fue la onda. Dice, llegamos el lunes y solos... Y el jueves que despertamos, increíble, no había dónde acampar. Y a lo mejor ni cuenta nos dimos a qué hora llegaron todos los asientos... Ok, pues sí, ya que llegaron ellos y dijeron, no mames, si era chingón. Sí, pinche playa. La playa para nosotros solos. Imagínate qué chingón. Eh, pues llegas el lunes. O sea, me imagino que si fuera una semana santa. Sí, el lunes no había nadie. Llegaste el lunes. Todo, ah, no, que iba a estar bien lleno. Está bien empadrote. Acuérdate que el jueves en adelante ya mucha gente trabaja. No, ya mucha gente descansa y es cuando valió madre. Pero, es que yo no sé dónde se puede acampar porque no puedes acampar en cualquier playa, eso sí lo tengo claro. Pues no sé si antes era más fácil. Bueno, si antes era más fácil. Porque ahorita, ahorita en realidad no sé dónde se puede acampar. Como eso que me comentaron que había ido a acampar pero no me acuerdo exactamente dónde dijeron este que habían ido a acampar. Pero me imagino que es una playa en específico o tipo playa, pues no sé, se ha abierto o qué chingadoso. Si alguien sabe que ha ido a acampar que nos diga qué playa aquí cerquitas es en la que puedes ir a acampar. Que sea, aquí esta tiene un área exclusiva para poder acampar o algo así. Ernesto Sánchez, saludos compadres Bar. ¿Tú qué sabes de pobreza? Si cada año te compran, te compraban uniformes en la escuela. Saludos desde la CDMX. Si cada año te compraban uniformes. Este, pues sí, cada año a todos, ¿no? La mayoría, ¿no? Hay quien salía con un uniforme a los tres años, ¿no? Ah, no, sí. Sí, no, no, se impede. Y no crece el cabrón porque, o sea, o crecían y ya les quedaba el panza acá de... Si tu carnal va a entrar a la misma secundaria. Sí, exacto, la del otro hermano mayor y los tres años de la secundaria. Pero, oye, ahorita ya son más listos los de la secundaria es que ya no puedes aplicar esa de los hermanos porque les van cambiando el uniforme. Sí, ya los de primero traen este, los de segundo este y los de tercero este. Entonces, cuando regresan, pues ya valió madre porque no es el mismo. Traen el business con todo. Mira, así fue hace mucho tiempo. O sea, eso de quien aplicó la camarena fue hace 45 años. Ah, no, pues ya. No, yo todavía ni nacía. Sí, yo tampoco. Entonces, dice aquí Oscar Manuel Rojas. Saludos para el programa de Compadres Bar. Está perro en el tema. Gracias, gracias. Ya saben, pueden mandarse un mensajito a través del WhatsApp 33 17 28 01 13 o a través de la página de Facebook. Conectese ahí a la página para que echen cotorreo. Dice, ¿tú qué sabes de pobreza si nunca has ido a comer a los tacos de enfrente de las calandrias de San Juan de Dios? O sea, para que los ubiquen, me imagino. De enfrente de las calandrias creo que son unos tacos que valen como a tres pesos. Yo probé unos, pero los que están adentro de San Juan de Dios. Hay unos que están enfrente de las calandrias sobre la calle esa, me imagino que es las cabañas, es la otra. La que está, en cuanto sales de la estación del tren de San Juan de Dios, y es que están las calandrias y hay una tequería famosísima de los tacos de tres pesos. No sé si ahorita sigan costando. La que viene siendo, digamos, una cuadra antes de la calzada. Es esa calle, ¿no? No sé cómo se llama, así ya sé cuál calle dices. O sea, lejos de que sabes de pobreza, digo, porque yo cuando trabajé en San Juan sí llegué a comer ahí, la verdad. Yo en San Juan una vez probé unos tacos de apesos, ahí me acuerdo. Entonces, pues ya, aparte de que había corto presupuesto y te salía barato la comida, pues generabas anticuerpos, ¿no? Sí, ah, güey, pues nuevamente todo lo que te hacía. Para empezar el taquero, creo que poco. ¿Qué pinche miedo te puede dar el COVID si comiste en esos tacos? Sí, no, no, pues ya, o sea, ya estás bien, bien curtido de la panza, ¿no? Ok, ay, no me lavé las manos, no te preocupes, el taquero tampoco, güey. No hay pedo, güey. El que los prepara tampoco. Y el güey que agarró el perro para matarlo también las veas sucias. Dice, ¿qué sabes de pobreza si no le pusiste un pasador a tu chancla de pata de gallo porque andaba desarmándose? Ah, un punto. Abajo, abajo. Fíjate que eso es cierto, así, se andaba, no sé por qué se empezaban a apoyar de tantos usos y se ha medio grandecillo el pinche agujerito y empezaba, fíjate que nunca se me ocurrió un pinche pasador, pero bueno, señal de que es una técnica tal vez ahí infalible que nos, que puede servir. Saludos a Lick Cristian Sánchez Gamiño. Saluditos. Se acaba de conectar y dice, tú que estás de pobreza si nunca le pusiste igual el champú. Ya lo habíamos comentado Lick, pero sí, yo creo que es el ejemplo más claro. Es que es el ejemplo más claro. Pero cuando de pobreza hablábamos de que también es, de que se te olvida el pinche champú dispensa. Sí, no, no, o sea, oye, compa, cuando, cuando nos tocaba los sobrecitos del banar del de pinche. No mames, y que le mordías para estamparme y te tragabas la mitad, compadre. Te tragabas medio champú. Sí, sí, me tocó a mí inventarme, ahorita los que les, a los que les puede tocar son de Pantene ya, son los que venden, creo que son los que venden sobrecitos de Bia Pantene y Sedal, creo que son los que he visto. Sedal y los de Sabile. Bueno, ya estamos aquí inventando varios golpes, pero son esos. Pero antes el de banar, lo que pasa es que venía bien infladito, el pinche. O las de los moteles, también ya ves que a veces vienen sobres. No sé, compadre. No, nunca me he fijado, pero bueno, este buen punto. depende a qué motel vayas también. Sí, porque puede que no, no te den ni champusitos, a lo mejor. Yo creo que llegó a haber moteles antes en los que estaban en el banar, ¿no? Pues que nos digan los de antes. El banar de verde. El de qué es, hierba buena o qué era esa madre. No, pues de qué sería ese de hierbas, De hierbas. Era un verde. Era verde. Y el enjuague rosita. Rosita, ese no me falla. Eran los únicos dos que habían a huevo. Sí, y tenías que comprar a huevo el enjuague porque el pinche verde te dejaba las greñas todas y esas piezas. Sí, no, no, la verdad que el pinche. No sé si era mercadotecnia decían, el verde háganlo bien, pero sí cabrón, que deje el pelo ni un gacho. súper enredado y para que huevo a huevo compres el rosita. Ya te quedas sedoso y desenredado bien perrón, sí, no, no. Entonces, buen punto, puede que sea, sea eso. Entonces, sí, a ver, ¿qué más nos dicen? ¿Tú qué sabes de pobreza si nunca has comprado el Simicondón? No, mames. Y te falla. No, mames. Yo, oye, ¿tendrá figura del Dr. Simi? No sé. Como los que venden así los monitos y demás, ya es que venden chingos cosas. En la puta del condón. En la cara del Dr. Simi bailando, compa. En la puta del condón, una carita del Dr. Simi. Una carita del Dr. Simi. En la puta. Bien contentos, Dr. Simi. Primero flaquillo y luego ya se empieza a inflar el Dr. Simi. Bien cachetón. Ay, cabrón. Ay, no, 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 a ver, ¿qué más nos dicen aquí? Déjame checar si hay más mensajitos, compa. A ver, no puedo abrir los mensajes. ¿Tú qué sabes de pobreza si nunca llevaste a tu novia el ruido? O lo te había un reportaje en TikTok, no mames, el ruido. No, 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 esa madre se ve que está bien triste ahí adentro, ¿eh? Yo nunca llegué a ir. No, compa, nomás con pasar y ver que están... pasabas por ahí y veías que costaba 50 pesos en algunos tiempos, ahorita no, ahorita no sé en cuánto ande. Pero hace mucho tiempo me acuerdo que pasaba por ahí y decía, 50 pesos y todavía te regalaron una indio. Ah, no mames, fíjate. O sea, imagínate. No, salías de ahí con chinchas y garrapatas, me imagino, yo creo, aparte de... de alguna otra cosa que llevaras ahí de recuerdo. no mames, imagínate. Sí. No, 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 qué cosa tan lamentable. Eso ya es estar muy cabrón, ¿no? No, eso sí, ya, ya, ya. No sabes de por eso si nunca llevaste a tu novia el ruido, ¿no? No, no sé si es que llegó como el bajo, ¿no? Ese pinche ruido. También puedes contar como una experiencia extrema, ¿no? Así de... No, llegó un ahorita y estás ahí, a lo mejor salió un cabrón abajo fumando, a ver si te había foco ahí, carnal, aquí estoy todavía, te he ocupado el cuarto, no mames. La verdad, lo de la chancla sí me pasó y no fue por pobre, fue por despistada, me salí corriendo para ir por mi hijo a la escuela porque se me estaba haciendo tarde y no me puse zapatos. Creo que con la prisa y el calor del piso se soltó y le hablé a mi esposo para que fuera por mí. Bueno, tuvo que aplicar ahí, me imagino que no traía pasador en ese momento para arreglar la chancla, si no, pues no le hubiera hablado al esposo, ¿no? Se hubiera arreglado la chancla. Este, dice aquí el Armando Castellanos, ¿qué sabes por veces si nunca fuiste a las nieves del Parque Morelos? Bueno, pero ahorita ya no. Ahorita, ahorita ya no. Me imagino que llevara una chica allá a las nieves. En su tiempo me imagino que va a haber sido barato. Pero ahorita ya. No, ya pinche nieves valen como 60 pesos, compa. ahorita ya más bien es un plus status, chingate una pinche nieve del Parque Morelos. Si hace poco que fui, este, o quién sabía, a lo mejor no fue a las nieves, compa, ¿eh? O al Parque Morelos, no precisamente a buscar una nieve. No, no, pues ya si te metiste al Parque Morelos y saliste sin dinero, no fuiste a las nieves. No fuiste a las nieves. Entonces ahí que nos aclare exactamente. Yo creo que más bien hubo alguna otra versión que te dejó sin dinero. Sí, nieves con final feliz, pueden ser, fíjate compadre. Era lo más barato, dice. No sé. Más bien fue un raspado, pero... Un raspadín, un raspadín, un raspadín. Un raspidín, un raspidín. Dice que era lo más barato. Ah, yo pensé que hablaban de otra cosa. Sí, yo también pensé que hablaba de otra cosa de las nieves. Oye, compa, a los que están llegando tarde que están conectando apenas como el link que se va poniendo ahí al corriente apenas, pueden ver la repetición del programa, compa, ya saben, a través de la página de Facebook, chequenle, o a través de YouTube, también pueden buscarlo ahí, pueden buscarlo en YouTube compadres bar, y ahí les va a aparecer toda la lista de todos los programas que hemos tenido aquí a lo largo de... Ya... Ya vamos por año y pasadito, compa. Ya, ya llevamos ahí un ratillo, un ratito ahí echándole cotorreo. Muchas gracias, muchas gracias por estarnos aquí acompañando y dedicándonos un poco de su tiempo. Déjame ver, a ver aquí los mensajes qué más nos dicen, compa. Qué más nos dicen ahí, compa, acerca de la pobreza. Pues es que... Están muy intensos o qué, compa. Sí, o sea, sí hay cosas que como que si tengamos que omitir poquito. No, o sea, no, 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 compa, no, no, omítalos, compa, o avítalos un traductor a ver si se pueden este, rescatar, porque sí, no, como ese del, 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 del que era ruido estuvo muy bien acá. Diana Romero. ¿Qué sabes de pobreza si nunca fumaste faros? Faritos, no manches. ¿O boots? Si eran muy baratos los faritos o qué, no sé, yo no sé de cigarro. No sé, pues los boots, sí, yo creo que los que era boots y que otra marca había bien gacha. Había otra marca bien fea, no me acuerdo la parte de los boots. No sé, mamá, creo que fiesta. No sé, madre, sí, olean hasta bien gacho, la verdad. Como que estaban fumando basura o algo, o sea, no, mamá, ¿cómo va que anda fumando? Porque huele bien gacho ese pinche cigarrito. Diana Romero, saludos para el programa de compadres bar. Extrañamos a la comadre. ¿Tú qué sabes de pobreza si nunca jugaste en la calle Changái? No, pues más bien eso, no creo que sea pobreza. Más bien eso fue un privilegio que nos tocó jugar en la calle todavía y ahorita los morros ya no saben de eso. No, incluso les dice Changái, puta madre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A qué se juega? ¿Cómo es? Sí, no, pero eso era más bien. No, eso fue un privilegio, no lo llamaba la pobreza. a lo mejor vivías en el barrio, pero no precisamente, pues era de pobres el deporte del Changái, ¿no? O sea, yo creo que más bien, o sea, ya era de toda la barriada salir a cotorrear. Sí, a cotorrear era algo, tomar eso, la cascarita de fútbol a media calle. acá dice Lick Sánchez, Lick Cristian Sánchez dice, ¿Tú qué sabes de pobreza si nunca tomaste cerveza Cluster que costaba 36 pesos del ciclo? Ah, la del gallito, ¿no? ¿Te acuerdas de la Cluster? Sí, la Cluster. Sí, la del gallito, ¿no? ¿O era otra parte? A ver, ¿Lick, era esa la Cluster a la de un gallito? No me acuerdo, pero yo lo que sí sé es que la vendían en Mamalucha. Sí, ahí en Bodeo, la vendían. Y si vamos a esas, o sea, hay muchas de alcohólico pobre que podemos contar, o sea, desde la cerveza Cluster, el Territón, o sea, cuando aventabas Togualoca, porque no había tanto presupuesto, o sea, que seas ahí con los compas, ¿qué onda? ¿Cuánto traes? No, pues que el 20, que el 10, y la chingada, armabas la fiesta con el Tonayan, y este, y un garrafoncito de agua. No, tiene razón, como para Cluster no trae un gallito, entonces la del gallo es otra, porque esta de Cluster trae como un leoncito. Sí, sí. Se veía fresón a la lata, ¿eh? No, por la lata sí, pero esa pinche marca debe ser como... Y aparte el nombre así de Cluster hasta suena como que te está chingando una pinche cerveza alemana de importación. A ver, a ver si nos apoya si Ray con la imagen de la cerveza Cluster, por favor, para que sepan de lo que estamos hablando, porque los... Ahí está, mira, ya viste, cerveza alemana de barril que la compraron en la bodega de Belisario. Sí, pero pues de muy baja calidad. Ah, sabía pura pinche agua y yo la llegué a probar. Pinche cerveza que recogían del... Es como ahorita tomar que de la... Del suelo, yo creo. De la Bootlight. Bootlight. Que también sabe a nada. ¿Será la Bootlight o sabes qué? La gatita azul. Pues sí, no, yo creo que sí es de la más barata que hay, La Bootlight, creo que sí, porque otra puede ser barata cerveza, barata es que cerveza no... No, ahorita no hay cerveza barata, bueno, no sé. La India en su tiempo fue barata. Bueno, el barrilito es barato, ¿no? El barrilito parece rico. Bueno, sí creo que sí. El barrilito es sabroso. Este... Cuesta como 60 pesos el Six, pero es sabroso. No sabes de pobreza si no tenías que ponerte unos zapatos aunque te destrozaron los pies y te sacaran ampollas. Sí, aunque anduvieras para comerte otros. Aunque anduvieras como geisha. Sí, a huevo, todos son... Los pinches dedos así. Caminando así de que... Eh, güey, hay que irnos, no de regreso porque ya... Y aparte, pues más cuando tus jefes te decían, güey, no te los vamos a comprar hasta que... Hasta que no veamos que pisas un pinche chicle y sabes de qué sabor es. Sí, no, hasta raspabas jugadas, te las llevabas a jugar fútbol, compadre, para que se acabaran más rápido, ¿no? Sí, no, no. Dice por acá Gilberto Pérez Romo, saludos, Gilberto dice... Saluditos. ¿Tú qué sabes de pobreza si nunca fuiste con los vecinos a jugar Super Nintendo? Ah, bueno, sí, sí, o sea... Sí, no, pues es que siempre había el opulente en la cuadra, el que... Sí, el que tenía billetes. El que tenía todos los pinches aparatos, el Nintendo, el PlayStation y todo, y pues había que ir... Había que hacerse lo cuate para arrimarse ahí a jugar el... A jugar, sí, ¿no? Porque... Sí, es cierto, Gilberto, saludos. tienes razón, tienes razón. A ver... Oye, entonces, ¿cuál era la cabeza del gallo? Yo me quedé con esa pinche duda. Dice por acá, Jesús Rojo, no sé si sea Jesús Rojo, saludos, Jesús, si nunca entraste al baño con un periódico y no para leer precisamente, no sabes de pobreza. Sí, sí, va a cultivarte, va a cultivarte. Va a cultivarte, sí, al rato... Volvemos a lo mismo, ahorita, si lo haces con un pinche solo ofertas, se te queda la tinta ahí en el... en el trasero. No, no mames, porque es... Me regalaron uno en un crucero y nomás de agarrarlo así, de que dije, bueno, la chica se está soleando, pobrecita. Nomás me lo dejé así en el asiento y ya traía los pinches dos manchados. Bueno, eso siempre traen guantes las chicas que los andan regalando. Sí, imagínate. Yo pensé que era para cubrirse el sol. Yo lo agarré y en cuanto lo dejé en el asiento ya estaban con los dos manchados de tinta. Para que veas que... No me quiero imaginar quién se limpie el trasero con el pinche periódico ese. imagínate cómo te queda, compadre. Ahí te va a quedar la nota impresa en el culo. ¿Eh? Perdón. ¿Y eso se puede decir o no? Vamos aprendiendo. Acuérdate que somos nuevos. Ahí me dijeron nada más dos cosas no podía decir aquí. Es correcto. Eso nunca les he dicho. No, ni los pensamos decir. Bueno, tal vez. Este, nos dice aquí de Static Box, saludos compadres, va a dar cosas de pobreza tener que empujar un bocho por quedarte sin gas. Ah, no mames, eso sí. A mí me ha llegado a pasar, compadre, no es de pobreza, es porque le juegas al valiente. Ah, sí, sí llega, sí llega. Y si no te marca ahí, bien, bien, vale, madre, te traiciona. No, y sabes, a mí me pasaba seguido con un Chevy y el colmo era que siempre iba mi mujer conmigo. No mames. A mí me pasó hace poquito con el cague, el cague de mi vida. A mí me pasó hace poquito con el Beatle y no, también me llevé un pinche cajeteadón bien sabroso. ¿Cómo va a creer que la chica? Es que trae un defecto el Beatle, de la mitad del tanque hacia abajo ya no marcaba bien. Entonces el pedo era como que jugabas tú, no, así traigo como que traigo el tanteo que un cuartito y pues no, a veces ya no traías el cuartito y valía madre. Este, sí, estaba, pues triste, me llegó a forrar y también una vez me dejó y me iba mi mujer y, ¿cómo es tú? El cajeteadón que me pusieron. Este, ¿qué sabes de pobreza si nunca le has puesto una liga? Para el cabello, a tu carro, para que funcione la dirección. Ay, güey. Bueno, aparte de pobreza, habla de creatividad, o sea. Sí, no cualquiera, o sea, se le ocurre, o sea, me dice que qué, un buen horita. Exacto, buen punto. Sí, ahí yo creo que más bien fue la habilidad de poder resolver el chinga. Que hay veces que la pobreza te orilla a eso, eh. O sea, ya hablando en serio y saliéndonos un poquito del cotorreo, yo creo que todos los que hemos tenido, este, por ahí de repente, algunas carencias, obviamente, eso te forja para que de alguna forma digas, no mames, no quiero estar así siempre. Digo, hay gente que no, no te explicas cómo le gusta estar así, o sea, y al final de cuentas dicen los, 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 no sé, los psicólogos, toda la gente esa que estudia ese, ese tema del, del, del actitud, o del, 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 de la mentalidad de la gente dicen, güey, o sea, es un, es un estado mental, inclusive tú procuras siempre decir, o sea, borra la palabra pobreza de tu mente. Sí. Simplemente, o sea, no hay recursos suficientes o algo, pero al final de cuentas no te claves tanto en eso, porque hay gente que se clava, se clava, se clava y siempre prefiere estar ahí, o sea, como que haciéndose la víctima. Sí, o lo atraen a veces, es que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, y de veras, ándale, cabrón, no trae para que se le quite. Así en que eso te motiva para que le eches, le eches, ganes, te puedas ir adelante, ¿no? A jalar y este, veas de qué forma. Lo puedes echar. Puedas estar siempre en esa situación, ¿no? Nos dice Alex Chávez, tú que sabes de pobreza, saludos a los compadres de bar, tú que sabes de pobreza, si no te acabaste unos tenis converse. Sí, hasta que, plano ya los, los blanquitos se, se levantaban, ¿no? Ya así, ya cuando se, se pegaban de la suela, ya. Sí, por si es el marido que no traen suela, traen así de, sí, centímetros de suela cuando mucho, pero sí, este. Oye, acá nos mandan un pergamino. A ver. O sea, obviamente lo copiaron de alguna página, pero no lo quieren compartir. échale, échale a ver. Dicen en casa de pobre, muere una toalla, nace un trapo de piso, a huevo. A huevo, sí. Sí, o un pinche tapete. Sí, sí, sí. Sí. Muere una mermelada, irá hacia un vaso. Ah, es correcto, un mole. Oye, un mole, Un mole, un mole. O una veladora. Una veladora. Pero los de mole eran clásicos. Esos eran típicos porque te voy a traer la pinche etiqueta. Te voy a traer la etiqueta que no se la voy a arrancar bien, pero ahí te servías tu Coca-Cola. Oye, luego los de mole se pasan delante. ¿Saben que la gente lo usaba? ¿Para qué le echaban pinche pegamento tan acá? Para que siempre te estuvieras tomando tu Coca-Cola y promocionando el mole, compadre. El mole, buen punto. Agua de mole. Muere una blusita y nace un paño para quitar el polvo de los muebles. Ah, cierto, cierto. Lo bueno es que son blusitas y no lo haces con unos calzones. Estará más cabrón. Está muy cabrón, ¿no? Sí, no, no, sí. Bueno, y si usan tanga, pues, ¿qué puedes limpiar con una tanga? No, pues, muy poco, muy poco, efectivamente, muy poco, muy poco. Es muy poca tela. Sí, no, no. Muere una margarina y nace un Tupperware. Ah, o sea, Ah, ya, ya, pero eso también puede ser ingenio, ¿eh? Sí, no, pero la margarina ya te hay que Tuppercita, sí. Y se muere un refresco y nace una jarra para poner el agua en la nevera. O sea, te acabas el chesco y llenas de agua y vas para tener agua fría. Es por el agua fría, ¿cierto? Dice, muere un helado y nace un, ¿un qué? Un bote para guardar. Ah, sí. Ah, sí. Típico, eso es con el bote de yogur. Frijoles. Frijoles. O sea, que de repente decías, no mames, o sea, eso te mata hasta la ilusión. Ahora es el refri con la ilusión de que ahí hay un yogur frío o una nievecita. Y ahora sí. Frijoles. Es el menudo que quedó el domingo o los pinches frijolitos. Cierto, cierto. Sí, 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 eso es mucho de abuelitas, ¿no? Sí. Es de que guardaban todo así pinches toppers. Mucho de abuelitas. En botes de plástico bien reciclados. Eso, eso fíjate que aparte de la pobreza yo creo que es también reciclaje, porque por ejemplo dice aquí, cuando usas una bolsa de supermercado para la basura o para la gorra de ducha, ah, caramba. ¿La gorra de ducha? Sí, sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Sí, entonces quiere decir que no eres pobre, eres ecologista. Es correcto. Es decir que no eres pobre, eres ecologista, sí, cierto, ¿eh? Oye, Samuel Castilla nos pone aquí, va a ser pulpo, pero no entiendo por qué, compa, a ver, que nos dé el contexto. Va a ser pulpo. ¿Cómo? No entiendo, va a ser pulpo, jajaja. Ah, cabrón. Me perdí. No sé, que nos diga. Que nos diga. Sí, que nos diga porque me perdí de lo que, de lo que está ahí, este, diciendo. Hablando de los, hablando de, de los que viajan en transporte público, dicen acá, es cierto, en horario pico, y para acabarla, yo delicada, odio, odio, odio marearme, y que me den ganas de vomitar, en el transporte público, o sea, aparte de pobre, delicada. Delicada, sí, no mames, imagínate, no, 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 ah, mira, nos dicen aquí, que a los niños más pudientes, no los dejaban salir a jugar Shanghai, porque ellos tenían televisión. Ah, ok. Bueno, cierto, si es que entonces no. Bueno, yo, conozco varios de mis amigos, es que eran pudientes, y este, juniorcitos, y, si salían a jugar Shanghai, y hasta el cero braceros, y, si tenían barrio. Si tenían barrio. Es que hay gente acomodada, que tiene barrio, eh. Ah, si hay gente que le, si, si no, no más este, de vez en cuando le sale, pero si este, si, nos dice, el colega, Cristian nos dice, la Cluster no trae un gallito, esa es otra cerveza. Sí. Sí, yo me acuerdo que había una cerveza, costaba como 36 pesos. ¿Tú qué sabes? Esta, esta no sé si decirla, porque no sé a cuánta gente le vaya a afectar. A ver, échale. ¿Tú qué sabes de pobreza si nunca te robaste las limosnas del domingo? O sea, se ofrecían para recoger la limosna, y le daban su pellizcadita. ¿Qué pedo? Ah, padre, voy a agarrar porque tengo que dar un cambio. Me dieron 1,200. ¿Hijo, y el billete? Caray, no sé, padre, pero aquí estaba también. Mi duda es, mi duda es si eso lo confiesas cuando vas a confesarte. Padre, me chiguera, o a lo mejor vas a otra, otra parroquia, ¿no? O sea, dicen que porque el que peca y reza empata, ¿no? Ándale, sí, entonces. Este, a lo mejor es este, no, padre, pues me acuso que robé, no le decías que las limosnas, nomás que había robado. Había robado. No estabas echando una mentira, estabas diciendo que el pecado, más no le decías que te había chingado las limosnas. Buen punto, buen punto, buen punto. Ah, no me asustes. ¿Qué pasó? No me asustes. ¿Qué sabes de pobreza cuando va una familia de cinco en una moto? ¿Una familia bien acomodada? El de la tinta del trasero. Ah, cabrón, ¿qué pedo? Dice Samuel, va a ser pulpo. Ah, ya, 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 el que se limpia con periódico, compa. Ah, ya caigo, ya caigo, ya caigo, ya caigo, ya caigo. El de la tinta del trasero, bueno, sigo sin entender por qué va a ser pulpo. Los pulpos se mintan tinta, compa. Ah, ya, 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 ya entendí, ya entendí, ya, ahorita que ya lo aclaras y ya, ya me cayó el veinte. Disculpenme, es que, como este. Ah, mira, aquí el, el, el gordo certificado ya, el compa Alex Chávez, ya nos mandó la imagen de la cerveza de la, de la de gallito, mira. Pero esa me imagino que sí es cara, porque es de Guatemala. No sé. Acá, es que acá, fíjate, hablando ahorita de países, acá me aventaron varios que. que no quise decir, porque. Es de gallito. Ahí está el gallito, pero es una lata y está un gallito. Porque sí, aquí nos puso el link que la chevia costaba treinta y seis pesos el six. El six, de la clóset. Pero era la clóset. Había de la chingada, pero la pendejaba. Al final de cuentas lograba el objetivo. Sí, sí. Es que era empedarte. Sí, sí. Oye, es que decían acá en un, en un mensaje que no quise decir, o sea, tú que sabes de pobreza si nunca has vivido en Cuba, no mames. Ah, no mames. Se me echó. Se la manchó. Se han llevado los que para allá vamos, se siguen votando por Morena. Se manchó, ese sí se manchó. Ese sí se manchó. A ver. Pues al rato nos van a echar carrilla cuando sigan votando por Morena, porque pues van a, vamos a estar igual de jodidos que ellos. Dice que la cerveza del gallo valía treinta y ocho el six en Soriano también. También el del gallito. También el del gallito, dice. Ah, es que fíjate que, o sea, cuando el recurso es poco, este, pero traes ganas de beber, o sea, le echas. No, ingenio, huevo, un tang y algo preparas con un pinche tonaya, ¿no? Algo así. ¿Quién no llegó a ir por una pinche patona de don Roberto a la bodeo rera que te costaba cien baros y era como de dos litros la pinche botella? La otra compa, la madre esa que te íbamos a tomar una vez que me puse bien mal, el pueblo viejo, ¿cómo chingada se llamaba? No, no, era, este, ay, ¿cómo se llamaba esa? Era, no sé, pero eran como dos pinches botellas como por ciento cincuenta pesos, no sé qué era. ¿Campo Azul era? Campo Azul. No, esa madre no. No, esa madre, casa de muero, no, no. Pero había, o sea, estamos de acuerdo que había poca. Presupuesto. Poco presupuesto y decías. Mucha cantidad de alcohol. Entonces, fíjate, eran tantas tus ganas de ponerte pedo que veías el presupuesto y decías, ¿para qué me ajustará para comprar más? Pues vas por lo más barato y compras. o sea, te chingabas, en vez de decir una botella de. Una botella de la buena, te chingas tres de las. Puteadas. Como quieres convivir más tiempo, es tu, tres de las puteadas. Aunque ya sientes, no mames, yo no sabía si estaba aventando el hígado. No, 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 sí, me acuerdo que esa vez también, no, no, compadre, no, 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 De Budi despeda esa pinche bebida, no, no, Yo que si le echas al carro a esa madre, hasta el carro reniega, no, 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 no. Qué mal me fue esa vez, no la vuelvo a tomar. No, 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 esa madre sí. Preferible no tomar, no tomen esa madre. No, ya creo que ahorita hay uno que ya está, se llama Campo, Campo Azul Celec, compadre. He visto una botella así, chaparrita, digo, me imagino que va a ser más bueno quiero pensar, no sé compadre pero no dice acá Gilberto Pérez Romo tú no sabes de pobreza si no te acoplabas a las posadas en navidad para que te dieran bolo ah de morros y así como que o a rezar, yo me acuerdo que me ponen a rezar el rosario, iba al rosario porque al final te regalaban dulces entonces iba a rezar y ya me chingaba unos dos al último, así, buen punto está como también de que dice, tú que sabes de pobreza si no te ha tocado darle el pésame a gente que no conoces con tal de chingarte billetitas y café en la funeraria eso si ya está bien no me cae que si la aplicaría o sea yo por ejemplo que soy cafetero un día digo puta wey y ves si la funeraria llena oye ya te voy a contratar monocompad ecologista de acuerdo yo me acuerdo que a él le gustaba hacer así pero se murió la abuelita, ella también le gustaba reciclar los toppers, yo la conocí chiquiando de la del pan porque ya también dan pan y antes del pan y el café ya sales de ahí bien cenado y ya si no es que es correcto este es buen punto buen punto muchas gracias a todos los que estuvieron mandando mensajitos muchas muchas gracias por participar nos preguntan aquí que falta la la coma reina pues si falta pero ahora se agüitó se agüitó porque vine hoy entonces la próxima semana le toca a ella le toca a ella se va a descansar el coma si no 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 ya póngase de acuerdo porque vengan los dos hay que estar aquí en el cotorrero los tres para echar desmadre pues esperemos que se recupere de su cruda porque no si va a seguir pisteando esta semana todavía este creo que no la va a aplicar si ya nos aclaran aquí que lo de la tinta del trasero por eso decía con lo del pulpo ya 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 entendimos tarde pero ya entendimos ya entendimos que nos agarró en offside y si va a ser pulpo y dijimos ah cabrón quien va a ser pulpo un pulpo atropellado como el de los cabos que estaba bien bueno que este pues creo que no hay más mensajitos compa chécale no tienes más mensajes yo también creo que no tengo mensajes pues ya saben pueden ver la repetición de este y de todos los programas a través de la página de facebook compadres bar o a través de youtube o spotify chéquenle ahí pueden buscarlo para que se avienten la repetición de este y de todos los programas ahí traemos pendiente todavía lo de la página de youtube compa de subir más videos andamos en eso andamos trabajando ahí en eso si este aquí el buen ira nos dijo como hacerle pero andamos fallando andamos fallando porque es que el problema es que no sabemos la contaseña de youtube compa estamos igual que este como se llama el wey que es famoso en youtube y nunca cobró mucho dinero el hermano del wey de la máscara quien el wey ah el gabo el el whatever era un pendejo es que le manejaba las cuentas a otra persona y más bien se lo enchiló el representante nosotros acá tenemos un pequeño problema no nos acordamos de la contaseña para poder entrar a la página de youtube para poder subir los videos me quedé con varios de tú que sabes de pobreza porque estaban muy grotescos ah no 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 sé si aventar uno este nomás para cerrar con broche aviéntalo compa total ching marina a ver si no total ya se va a acabar el programa por hoy tú que sabes de pobreza si nunca te tuviste que chingar a un viejito de 85 con sobrepeso para comprarte el iphone 15 ah bueno como parece ya no ahorita ya lo ya no le llamarían pobreza y ahorita le llamarían este ya es sugar daddy si sugar ya es un sugar ya es un sugar bueno pues nos despedimos por el día de hoy muchas gracias por habernos acompañado que bueno que están aquí que esperemos que sigan los que están todavía de vacaciones hay quien sigue de vacaciones compa que privilegiados pero ya los morros los morros son así de cajón todo el mundo regresa a la normalidad conozco ahí dos o tres personas que están de vacaciones digo ah como pudientes pudientes ellos no saben de pobreza ellos no saben de pobreza que van a saber de pobreza se siguen de vacaciones entonces pues igual muchas gracias a todos los que estuvieron ahí participando oye me mandaron ahorita aquí tú que sabes antes de que también compa antes de que se me vaya tú que sabes de pobreza si nunca fuiste a la playa con tu con tu comidita compa con tu llevabas la comida toda completa así a lo mejor no al camarena pero ibas a un mungalazo y llevabas a la playa con todo acá al cotorreo las tortillitas todos los guisos que se ven de la semana y en el rey ahí los aventabas así que pues ya saben muchas gracias por haber estado participando con nosotros y saben escuchan la repetición de este y de todos los programas a través de la página de Facebook YouTube Spotify Spotify muchas gracias nos vemos aquí la próxima semana compa nos vemos la próxima semana vámonos nos vemos bye